Matizanito Murano Matizanito Murano Matizanito Murano ¡Vamos, me calo! ¡Vamos, me calo! ¡Vamos, me calo! ¡Venga, polisito! ¡Qué bonita y olza! ¡Venga, polisito! ¡Qué bonita y olza! ¡Las vidas, las serpentinas y los carnavales! ¡Las vidas, las serpentinas y los carnavales! ¡Venga, polisito! 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 ¡Venga, polisito Deja que te cante Mis penas y alegría Deja que te cante Viva el canto Viva la fe de sus hijos Que con sangre y alegría Nos llegaron nuestros padres Nos llegaron nuestros padres Viva el canto ¿Cuál de las flores te gusta? A mí me gustan toditas La más bonita mucho más La más bonita mucho más Mi amor, ¿qué te quiero? No sé por qué me faltan La más bonita mucho me sombra Con las flores me canto Con las flores me canto ¡Viva la fe de sus hijos! Chirubalá son muelas Y chas, ruan, la cipa, eru, manchu Chirubalá son muelas Chau, 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 chau Chirubalá son muelas Chirubalá son muelas Me voy a echar frijito de barco de esa bollera Para que salgan volando los pájaros que has comido Los pájaros que has comido Me voy a echar rojito de barco de esa bollera Para que salgan volando los pájaros que has comido Está fiesta, tu pajarillo Está fiesta, tu pajarillo ¡Cantarocito, niña! Dame una receta Que no sería bueno Para más de amores Para más de amores Y si la receta No sería buena A Dios me merece Lavando pañales Lavando pañales Vuelen serpentinas Echan pica pica Vuelen serpentinas Echan pica pica Al son de fridor Al son de brindano Compre en esta llunza Al son de misquenos Compre en esta llunza ¡Uuuuuuuu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!